Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Que los recuerdos de tu niñez se guarden como un tesoro en tu corazón, y en esta nueva etapa te deseo un futuro lleno de amor, felicidad y alegría. Feliz cumpleaños, que Dios y la Virgen te bendiga hoy y siempre, y con la ayuda de Papito Dios, que todos sus proyectos y sueños se le hagan realidad. Feliz cumpleaños. En tus 15 años entradas en la etapa muy brillante de tu vida, y en esto dejar atrás tu niñez para convertirte en la joven más orgullosa de tu familia. Deseamos un feliz cumpleaños desde la distancia porque no podemos estar, para compartir contigo. Llegará el momento para hacer feliz cumpleaños de ti. Hoy te quiero regalar, ya que poco a poco a poco ya han llegado a ser feliz cumpleaños. Y llegan a ganar mientras te vienes. Espero crear más de ti, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¡Ay, bendiciones para ti! ¡Ay, bendiciones para ti! Muchísimas gracias por su familia. Muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias por su invitación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.